Atención a la noticia que os traigo, que es muy importante y que además va a dejar muy retratado al FC Barcelona, por lo cínicos y falsos que son. Ojito, eh. Dice el titular, orden de arresto para Marcus Slauter, el Real Madrid podría perder dos títulos. Esto tiene que ver con el baloncesto, cuidado, eh, sección de baloncesto. Dice el texto de la noticia, la justicia ha emitido una orden de detención contra Marcus Slauter, exjugador del Real Madrid, por el caso de falsificación de pasaportes en el que se vio implicado el exjugador del conjunto blanco en 2015, tal y como ha informado RAC U. Según explica también la emisora, en caso de condena, el equipo blanco podría perder la Liga y la Copa que ganaron aquella temporada. La emisora catalana también añade que el juez instructor del caso demanda un año y cuatro meses de prisión, además de una multa económica. La orden de detención viene dada porque la justicia no encuentra Slauter y el Barça, personado como acusación particular, demandó la orden de detención europea. Ojito con esto, eh. El Barça, personado como acusación particular. Bien hecho, además, si considera que el Madrid se ha visto beneficiado de una infracción, de una ilegalidad que le ha ayudado a ganar títulos, hace bien el Barça en denunciar. Pero luego, que no se ofendan cuando el Real Madrid se persona en el caso Negreira. ¿Qué es lo que hacen? Se ofenden. Y dicen, no, vamos a romper relaciones con el Real Madrid porque han entrado en el caso de Negreira, se han personado. ¿Cómo no se van a personar? Si es lo lógico. Igual que es lógico que aquí el Barça se persone, en este caso, donde se ha visto perjudicado. ¿Vale? Es que de verdad, eh. Fíjate lo cínicos y lo falsos que son, eh. El caso Slauter viene de lejos. Todo empezó a partir de febrero de 2015, cuando los equipos solo podían jugar con dos jugadores extracomunitarios en las competiciones de la ACB. El Alapivo terminó jugando con un pasaporte ecuatoguineano, considerado comunitario por el Acuerdo Cotonou, vigentes del año 2000 entre la Unión Europea y los 78 estados de África, el Caribe y el Pacífico. El madridista no fue el único implicado, pues Andy Panko, otro de los mejores interiores de la década pasada en la Liga Endesa, también jugó para el Fuenlabrada con un pasaporte del mismo país. Ahí residió el problema. Los dos tenían el mismo número. Además de más coincidencias como su representante o el consulado en la que consiguieron el documento. Y algo más, esa sería su última campaña en el baloncesto nacional. Panko pasó por Francia y una larga estancia en México, mientras que Slauter pasó por Grecia, Turquía e Italia hasta su retirada en 2021 en el AEC de Atenas. Además, Raku también explica que se abrirá el juicio oral y allí podría producirse una de las consecuencias más llamativas. Si resulta culpable, el Real Madrid podría perder los títulos de la Liga Endesa 2014-15 y la Copa del Rey vencidos ante el Barcelona. El eterno rival se personó como acusación particular dentro del juicio. Y existe la posibilidad de alcanzar esas dos coronas que el Madrid logró con Slauter, con pasaporte guineano y dos jugadores extra-gumunitarios, Facundo Campazzo y Gustavo Allón. Existen varias opciones. Algunas apuntan a que el Madrid podría ver esos partidos en los que jugó Slauter como perdidos, resultando el Barcelona vencedor por alineación indebida. Y es clave si el propio club blanco conocía o no si el estado del pasaporte de su entonces jugador. En fin, aquí veremos qué decide la justicia. Si le quitan los títulos al Real Madrid por alineación indebida, pues que se los quiten. No hay ningún problema. Si se ha hecho algo mal, pues hay que pagar. Y aquí una vez más, vuelvo a repetir, la falsedad del FC Barcelona, que se queja de que se persone el Real Madrid en el caso Negreira, pero ellos sí que se pueden personar en este caso. La doble moral de esta gente, ¿no? Que son unas caraduras de manual. En fin, ahí queda la noticia. Espero que si el Madrid ha hecho algo mal, que lo pague. Igual que tienen que pagar todos los que hacen cosas mal. Aquí justicia para todos y justicia igual para todos, es lo que pedimos. Feliz Navidad para todos, un piquito. Y nos vemos.